Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estamos trabajando con este oráculo, el oráculo de los arcángeles, porque vamos a recibir unos mensajes muy profundos. Bueno, relájate, concéntrate en las preguntas que quieres, que tienes en tu mente para obtener las respuestas. Mira, muchos estáis haciendo unas formaciones, unas capacitaciones. Tenéis que seguir con esas formaciones y esas capacitaciones porque eso os va a llegar a conseguir muchísimos objetivos y muchísimas metas que tenéis en mente. Os vais a ver en una posición económica buena porque se van a producir muchos cambios. Tienes todas las habilidades, tienes, digamos, la formación, la experiencia, los talentos para empezar y para conseguir el éxito, el triunfo en tu vida, para conseguir todo lo que quieras en tu vida. Tienes todo en tu vida. Bueno, digamos que estás bendecido. Sigue tu corazón. Sigue lo que tu corazón te dice que tienes que hacer. Va a haber mucho, mucho amor en tu hogar, en tu familia. Va a haber mucho equilibrio en lo que es en el mundo familiar. Tienes muchas habilidades, tienes muchos talentos para, digamos, encontrar y dar con lo que tú quieres. Vas a conseguir tus metas, tus objetivos. Va a haber entrada de dinero en tu vida. Va a cambiar tu economía. Va a cambiar. Vas a afrontar muchos retos, ¿eh? También. Y tienes que dejar atrás pensamientos negativos que por ahí hay algún pensamiento que otro que están haciendo jugarte malas pasadas. Vas a tener mucha actividad en cuanto al terreno laboral. Va a haber cambios repentinos inmediatos. Unas comunicaciones te van a llegar muy importantes también. Los que estáis esperando trabajo, llega trabajo. Os van a comunicar. Hay comunicaciones y resultados repentinos. Y muy inmediatos, muy próximos. Has estado sembrando mucho. Has estado, digamos, haciendo, hay un trabajo. Y ahora vas a empezar a disfrutar. Vas a recoger la cosecha. Vas a avanzar rápido ya. Debes de planificar también tus proyectos. Muchos vais a empezar un nuevo proyecto con otras personas. En colaboración con otras personas. Un nuevo emprendimiento. Un nuevo negocio. Planifica tu próximo proyecto. Planifícalo todo bien. Planifícalo. Vas a encontrarte con nuevos retos. Muy apasionantes. Y tienes todas las cualidades y los talentos para triunfar. Te dicen que revises muy bien todos los contratos y todos los documentos que vas a tener que firmar en un futuro inmediato. Algo que se va a producir próximamente. Y revisa toda esa documentación que te va a llegar. Vas a tener que tomar decisiones. Porque además son decisiones muy arriesgadas las que vas a tener que tomar. Porque son muy ambiciosas. Pero vas a tener unos grandes avances. Vas a estar en colaboración con otras personas. No vas solo en el camino. Vas con otras personas. Y además personas muy leales y muy honestas. Vas a desarrollar, digamos, vas a poder desarrollar toda tu experiencia, toda tu profesionalidad, toda tu formación, todos tus talentos, todos los dones que tienes. Los vas a desarrollar en este nuevo proyecto y en este nuevo emprendimiento. Y hay bastante entrada de dinero. Hay triunfo, hay éxito. Además, ahora mismo te están diciendo que tu situación actual ha concluido. Que tienes por delante nuevas oportunidades. Llega la felicidad a tu vida. Estás cerrando un ciclo. Dejas atrás el pasado. Y estás dando entrada a todo lo nuevo que es maravilloso lo que va a llegar a tu vida. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental, pero para las personas que estáis en una relación de pareja. ¿Vale? Vamos a ver. Tus deseos se van a ver realizados. Todo lo que tú has estado pidiendo, todo lo que tú tienes en mente, se va a hacer realidad. Tienes que hacer antes algún tipo de sanación. Algo hay que viene de atrás, que tienes que liberar. Tienes un dolor emocional que tienes que dejar atrás. Estás diciendo adiós a lo viejo y estás diciendo hola a lo nuevo. Has concluido una parte de tu vida. Estás cerrando un ciclo y estás empezando un nuevo ciclo. Tienes ahora mismo todo el poder, las habilidades y todo a tu favor para resolver cualquier situación que estés atravesando. Muchos estáis en colaboración con niños, estáis tratando con niños, estáis en algún trabajo o vais a empezar a trabajar en algún tema relacionado con niños, que tiene que ver con niños. Tu propósito de vida son los niños. Lo que tú estás preguntando, lo que tú quieres saber, si se va a realizar, si va a llegar o qué, es en el verano. En el verano alcanzas aquello que tú estás pidiendo. Te están diciendo que dejes de quererlo controlar todo. Que te relajes, que te relajes, que dejes que las cosas fluyan, porque estás intentando controlar todo y así no dejas que fluya lo bueno y lo mágico a tu vida. Lleva un libro con afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y elevar tu energía y así poder atraer todo aquello que deseas. Bueno, pues aquí lo tenéis muy claro, para los que estáis en una relación que parece que no avanza, que parece que las cosas no cambian, que estamos como estancados, como parados, hay una petición de matrimonio. Esta petición de matrimonio llega en el verano. A ver, una convivencia en común y si no es matrimonio, conviviréis juntos en el verano. Bueno, creo que algunos tenéis ahí la respuesta. Estáis en una relación romántica y muy bonita. Bueno, hoy... Bueno, ahora vamos a sacar un mensaje para ti, para los que estáis en pareja de Los Ángeles. Vamos a ver que a través de este oráculo te están hablando Los Ángeles. El Arcángel Gabriel te dice, felicidades, has realizado un trabajo excelente, es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Premios, becas o ascensos llegan a tu vida. Reza una oración al Arcángel Gabriel porque él es el Arcángel que en estos momentos tienes de guía, te está acompañando para que se den tus objetivos, para que se cumplan tus deseos. Reza una oración a Gabriel. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que están sin ninguna relación, que no tenéis pareja. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, te están hablando que ya mismo estás diciendo adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Un nuevo ciclo se abre ante ti. Una, digamos, que una parte de tu vida ha concluido, la estás cerrando. Ahí empiezas una etapa nueva que va a ser muchísimo mejor que la que estás cerrando. Nuevo hogar, nueva casa, un cambio, una mudanza. Vas a vivir en un nuevo sitio, pero también puede ser para algunos, no para todos, que alguien nuevo viene a vivir a tu casa o alguien se marcha de tu casa. Te están diciendo también que te centres en hacer afirmaciones positivas para elevar tu energía y pensamientos positivos. Sé tú misma, sé tú mismo. No te muestres con dobleces, muéstrate tal y como eres. Lo que tú piensas, la pregunta que tú has hecho, lo que tú quieres saber, lo que tú quieres que se realice, lo que estás esperando, se va a realizar en los meses invernales, en los meses de invierno. Vas a tener respuesta a tus preguntas. Aquí te sale un niño, un hijo como que necesita más atención o que reclama más de tu atención o que tienes también una conexión maravillosa con tu hijo. También te sale una hija. También esto te está diciendo que reclama, que a lo mejor tu hija te está reclamando, reclama tu atención, reclama más conexión o que también puedes tener una conexión maravillosa. Pero es más como que reclaman tener más conexión contigo. Deja de preocuparte por todo, deja de preocuparte por las cosas, deja que las cosas fluyan, que las cosas van a llegar a tiempo divino. Pero deja de querer controlar todo. Tienes que hacer, tienes que sanar antiguos dolores emocionales. Cuando sales, recibirás las bendiciones del amor. Muchos estáis rodeados por la energía de niños, la energía de algún embarazo también, próximamente a vosotros, a vosotras. Hay una energía de embarazo. Bueno, y para muchos va a llegar, va a llegar ese compromiso. Aquí sale ese compromiso. Y muchos, la respuesta la tenéis aquí. En los meses invernales, digamos, que hará acto de presencia en el amor en vuestra vida, la relación, la pareja, el compromiso, el romance. Bueno, ahora vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti, para las personas que no tenéis pareja en estos momentos. A través de este oráculo, los ángeles os están hablando. El arcángel Chamuel te dice, existe un modo mejor de hacerlo. Una pausa para la reflexión y la comprensión profunda. Atrévete a ser diferente. Bueno, pues rézale una oración al arcángel Chamuel, porque él en estos momentos te está guiando, te está acompañando para que se hagan realidad todos tus deseos y todos tus sueños. Espero que todas tus preguntas, de alguna forma, hayan tenido respuesta. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!